Michael Caicedo Sánchez, uno de los jugadores españoles con más futuro después de lograrlo todo en las categorías inferiores con el Barcelona en la selección española, tiene antes y la oportunidad de brillar en el Coviran Granada. Comencemos. Michael Caicedo nació el 21 de junio de 2003 en Inca, Mallorca. Hijo de padre colombiano y madre española, se formó en las categorías inferiores del Roca del Vallés y el Cebe Granollers, antes de entrar a formar parte de la cantera del FC Barcelona. La temporada 2018-2019 fue sin duda la de su despegue, jugando con el Barcelona cadete a un altísimo nivel, algo que le iba a ser seleccionado para el Mundial Sub-16 de Italia. Esa selección tenía un enorme talento con Juan Núñez y Rubén Domínguez como líderes. España hizo pleno de victores en la fase de grupos y supo sufrir frente a Alemania y Serbia para luego aplastar a Rusia en semifinales. La final era frente a la Francia de Víctor Guenbañama y ese fue el mejor partido de Michael Caicedo. Francia arrancaba mejor con Guenbañama dominando la zona, pero luego, buenas canastas de Núñez. Y Caicedo dieron la vuelta al marcador. En la segunda mitad, Caicedo bombardeó desde el arco con hasta tres triples y España conquistó el oro. Caicedo hizo 21 puntos. Un gran éxito para la selección Sub-16. El Balón de Oro fue para Rubén Domínguez y Juan Núñez también estuvo en el 5 ideal. Para la temporada 2020, Caicedo tuvo su mejor momento en el Adidas Next Generation que se celebró en la Calqueria Valencia, donde fue nombrado MVP de la competición. En la final, frente al Juventud, estuvo especialmente inspirado, dejando muestras que seguía creciendo como jugador. Este torneo le dio un gran impulso a su confianza, ya que medirse a jugadores europeos de tanto nivel como Jeremy Sochan, que por ejemplo hoy en día triunfa con los San Antonio Spurs en la NBA, no es para menos. Para la temporada 2021 seguía creciendo como jugador, jugando en Lech Plata con el Barcelona B y teniendo su debut con solo 17 años en la Liga ACB el 9 de enero. Para final de temporada también conquistó con el Barcelona el Campeonato de España Juniors, siendo nombrado MVP del torneo. En 2022 ya formó parte de la plantilla del FC Barcelona, teniendo pocas oportunidades como suele pasar con los jóvenes. Dejó grandes momentos en Euroliga, como frente al Fenerbahce, donde dio muestras que está al nivel suficiente como para tener minutos. Pero su participación con el primer equipo fue claramente residual, con pocos minutos en finales de partidos ya decididos o momentos puntuales. Es lo que tiene un nivel tipo FC Barcelona-Real Madrid, muy difícil colarse entre los mejores de Europa y disponer de minutos siendo tan joven. Para este verano pasado habrá de nuevo llamado con la selección, esta vez con la sub-20 para el europeo de Montenegro. España pasó de rondas, Polonia, Bélgica, Israel, para llegar a la final frente a Lituania. En el arranque de partido Caicedo estuvo espectacular, robo y matazo para entrar al partido y dos magníficos triples para seguir. Después otro mate en el contragolpe. Domínguez, Jiménez y Núñez asumieron luego la anotación. En el tercer cuarto Caicedo anotaba un nuevo triple para acercar a la selección a uno y para el final del partido fueron Malika, Allen y Juan Núñez los que cerraron el encuentro, con el oro para la selección. Otro más del verano del sueño. Ya en esta temporada la falta de oportunidades en el FC Barcelona la ha llevado a ser cedido en recientes fechas al Cobirán Granada, donde el escolto alero tendrá más minutos para crecer y esperemos que brillara en la Liga CB. Michael Caicedo ya tuvo su debut con el Cobirán Granada, nada menos que contra el Real Madrid. Caicedo logró 3 puntos partiendo desde el banquillo, jugando 20 minutos. El Cobirán Granada cayó por 62-82. Esperemos que esta nueva etapa en Granada sea su rampa de despegue en la Liga CB, porque Michael Caicedo es uno de los escueltas con mayor protección del baloncesto español. Incluso aparecen varios drafts en segunda ronda. Gracias por vuestro tiempo. Like y suscripción ayudan a crecer el canal. Quiero ir al equipo, con todo lo que pueda aportar y con ganas de comenzar ya a jugar. Y demostrarme a mí también para poder seguir adelante y pues creer en mí mismo que puedo llegar a donde quiero.